Estas son las mañanitas que no sé que sigue aquí. No me sé la hincha letra, pero tan 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 tan. ¡Oh, gracias Igor! ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? Ah, pues porque usted me lo recordó todos los días del último mes, maestro. Me dijo... ¡Igor, acuérdate que ya viene mi cumpleaños y si se te pasa te corre, cosas así, maestro! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no entremos en detalles! Estoy conmovido, Igor. Y le tengo una sorpresa, maestro. ¡Ah, me encantan las sorpresas! ¿Sí se acuerda que me dijo que quería un stripper? Ah, ¿yo dije eso? No, me debes haber entendido mal, Igor. Ah, pues entonces me la llevo. ¡No, no, no! ¡Déjala, déjala! Ya vino hasta acá para que vamos a regresarla. Bueno, pues... ¡Para usted, patrón! ¡Yadira! ¡Igor! ¡Igor! ¿Qué pasó, patrón? Esta es Yadira. Tampoco no está buena. Igor, es el huevo monstruoso. ¿Ale, gai? No, yo no sabía que tenía una doble vida, ¿eh? ¡Igor, no me quieras engañar! Bueno, pues es que... Pues es que no me alcanzaba para traerle un stripper, maestro. Entonces yo mismo le enseñé la rutina. Y eso que todavía no se quita la ropa, ¿eh? Le sale bien. ¿Le sale bien? ¿Sí? ¿Quiere ver, maestro? ¡No, Igor! ¡No quiero ver a mi obra maestra quitándose un brasier! Ah, pero pues cómo no, si hasta le operé las boobies, maestro. ¿Le hiciste qué? Le puse boobies, maestro. Pero no son de silicona porque no encontré. Son de estopa. Pero se sienten suavecitas y le tócalas. ¡Ay, Igor! ¿Sabes cuál es la función del huevo monstruoso? ¿Función? ¿Así como de seno, coseno, tangente, eso? ¡No, idiota! Me refiero a que si sabes para qué hice al huevo monstruoso. Ah, pues este, porque... Porque se sentía solito. ¡No, animal! Bueno, eso también, pero creé al huevo monstruoso para atemorizar a la gente. ¿Tú crees que eso da miedo? No, pues me cae que si yo me lo encuentro de noche y medio obriagos y... Igor, tienes tres para correr. Ay, ¿y ahora por qué, maestro? Porque si te alcanzo te voy a poner a ti unas boobies, pero de jerga. No, pues es que... Es que... ¿A correr? Está bueno, pues, pero talla 34D. ¡Qué bueno que hicieron esta fiesta! Porque así tenemos la oportunidad... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué celebramos? ¡El Día del Camote! No, no. Lo único que yo les quiero decir es que... ¡Tenemos la oportunidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, qué larga! ¿Me van a dejar hablar o no? ¡De ritmos, maestro! Ya se me olvidó. ¿Qué es esto? ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!